me pidieron el contexto detrás de ese vídeo wey que hace un cocodrilo en el mar pueden llegar a ser peligrosos ahí bueno vamos con la explicación biológica a ver si es normal ver cocodrilos en el mar de hecho incluso hay una especie que literalmente se llama cocodrilo de agua salada solo que no es la especie que vemos en el vídeo de hecho pues el cocodrilo de agua salada vive en australia es el más grande de todos el que vimos en el vídeo probablemente sea un cocodrilo americano cocodrilos acutus también podría ser un cocodrilo moreleti que de hecho son las dos únicas especies de cocodrilos que viven en méxico para qué están en el mar para qué lo usan pues bueno no viven ahí como tal ciertamente lo usan para desplazarse entre cuerpos de agua ya sea salobres o dulce acuícolas como lagunas por ejemplo o esteros o manglares entonces el cocodrilo se mete al mar y pues se va de un manglar a otro por ejemplo a ver hay mucha gente que piensa hay sobrepoblación de